Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien en casita junto con toda su familia. Bueno chicos, también me gustaría saludar a sus mamitas, a sus papitos. Espero que estén muy bien y también darle gracias a nuestro Diosito por regalarnos un día más de vida. Chicos, como siempre, vamos a cantar una canción muy bonita. Así, antes de empezar la clase, ¿sí? Y empezamos, uno, dos y tres. El son de cocodrilo, el orangután, la picara serpiente, el águila real, el toco y el conejo, también el elefante, poropompón. Son todos de la creación, poropompón. Son todos del Señor. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a empezar con el curso de religión. ¿Sí? El día de hoy vamos a trabajar el curso de religión. Un tema muy importante, ¿sí? Yo sé que les va a gustar. Y el día de hoy el tema es el ángel de la guarda, ¿sí? Chicos, aquí como ustedes observan que acá hay un angelito. Que todos nosotros los niños tenemos a nuestro angelito. ¿Sí? Angelito de la guarda que nos cuida y nos protege, ¿sí? Y ustedes dirán, mis, ¿quién es el ángel? ¿Quién es el ángel de la guarda? Es un guardián, ¿sí? Tuyo, ¿sí? Es tu guardián que te cuida. Y viene él, este angelito, ¿viene de parte de quién? De Dios, que nos ha mandado para cuidarnos y protegernos de muchos peligros que hay. Ya sea accidentes o ya sea de día, de noche. Él siempre, tu angelito de la guarda, siempre te va a cuidar y proteger de los peligros que puedan pasar. ¿Sí, chicos? Por eso, a pesar de que ustedes estén dormiditos de noche, igual el ángel, no, yo tengo que ir a cuidarlo. Tengo que proteger y velar sus sueños de ustedes. Así siempre dice el angelito. Por eso, ¿quién es el ángel? Es un amiguito que nos va a cuidar, ¿sí? Y viene de parte de quién? De Dios, ¿verdad, chicos? Entonces, hay una... Nosotros, cuando nosotros nos comunicamos... ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Mediante una oración, ¿verdad? Mediante una oración que tú puedes hacerlo en casita, ya sea antes de levantar, este, cuando ya te has levantado o cuando ya te vas a acostar, ¿sí, chicos? Y siempre agradecer a Dios por darnos mucha salud y tener a nuestra familia unida. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la oración? ¿Sí? El día de hoy vamos a aprender la oración del ángel de la guarda, que nos ha dejado una oración muy hermosa. ¿Sí, chicos? Mediante esta oración, el ángel de la guarda escucha y va a estar muy feliz y muy contento y Dios también va a estar muy contento, ¿sí? Pero primero, para una oración tenemos que cerrar nuestros ojitos. Y sí, esta oración la podemos hacer en compañía de mamá o papá. ¿Sí? Hasta que nos grabemos y después ya lo podemos hacer solitos, ¿sí, chicos? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a juntar nuestros ojitos y decimos. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿sí? Porque no me dejes solo, pues sin ti me perdería. Guárdame en los brazos de Jesús, José y María, ¿sí? Hasta que amanezca y se haga de ti. ¿Sí? Y decimos amén. ¿Sí, chicos? Entonces, esta es la oración, ¿sí? Que nosotros podemos realizar, así recordamos al ángel de la guarda. Y también podemos hacerlo cantando, ¿sí? Vamos a cantar. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, pues sin ti me perdería. Guárdame en tus brazos de Jesús, José y María. Hasta que amanezca y se haga de día. Muy bien. Ya ven, chicos, que también lo podemos hacer cantando. Ahí yo les he enviado un videíto, ¿sí? De la canción del ángel de la guarda. Espero que ustedes puedan realizarlo cantando, ¿sí? Y también puedan hacerlo, ¿sí? Con ayuda de mamita o papito, ¿sí, chicos? Entonces, qué bonito es, ¿verdad? Esta oración que nos está dejando el ángel de la guarda. Muy hermoso, ¿verdad, chicos? Entonces, no se olviden de seguir practicando la oración del ángel de la guarda. Y para la tareita que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿sí? Es una hojita. Aquí es, dice él, ángel de la guarda. Aquí está la oración. Vamos a pedir a mamá o papito que nos ayude, ¿sí? Y lo otro dice, decora como mejor te parezca, ¿sí? Acá hay dos angelitos de la guarda. Vamos a colorear, decorarlo con los materiales que te gusten o que tengas en casita. ¿Sí, chicos? Entonces, nos vemos el día de hoy a las 4 de la tarde, ¿sí? En la aplicación Zoom para poder seguir reforzando la clase del día de hoy, que es el ángel de la guarda. ¿Sí, chicos? Entonces, les mando un fuerte beso y un abrazo, chicos. Con mucho amor. Chao. Chao.